Tras el enfrentamiento entre civiles armados y policías de investigación en Villa de Arriaga, en donde dos personas perdieran la vida, el gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, señaló que los programas de seguridad pública deben abarcar todos los aspectos y sobre todo el preventivo más allá de lo reactivo, que apoyen a evitar incidentes violentos. Dijo que se fortalecerá la presencia de elementos policíacos para inhibir los delitos, como en el caso donde un elemento jubilado de la Dirección de Seguridad Pública Estatal fue asesinado a balazos. Seguiremos tratando de fortalecer las presencias policiales para efectos de poder y sobre todo también que la Fiscalía tenga los elementos para cuando se cometa un crimen poderlo esclarecer. El mandatario estatal informó que con respecto a la reunión sostenida en el Gabinete de Seguridad del presidente de la República Mexicana en días anteriores, se pudo tener un acercamiento con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, Javier Jiménez, a fin de hablar de temas como red, metro, vía alterna, la carretera 57, el aeropuerto de Tamuín, entre otros. Y está también, por supuesto, ir analizando y viendo las opciones técnicas, jurídicas y financieras de las vías alternas o de la vía alterna aquí en San Luis Potosí a las 57. Seguramente la semana entrante, quedé con el secretario de Comunicaciones, que seguramente la semana entrante tendríamos alguna reunión de trabajo. Comentó que en la reunión de la CONAGO se refrendó el compromiso de trabajar en conjunto por el desarrollo integral del país. Finalmente señaló que la seguridad pública es una obligación constitucional para los tres niveles de gobierno, por lo que se suma a los esfuerzos para afrontar los grandes retos del país en la materia. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7 ¡Gracias por ver el video!